Cuando vivo solo, sueño un horizonte, falto de palabras Y en la sombra y entre luces todo es pego para tu mirada Si tú estás junto a mi amistad En tu mundo, separado del mío por un abismo Oye, te amaré, yo volaré a tu lugar Por ti volaré Espera, te llegaré Mi fin de fallejo eres tú Para vivir a los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo vive Cuando se lontan asombradores son temas de valores Que Dios y nos da y que se canten conmé Tu miel a tu ser conmé A continuación, quiero presencia de Abelardo García Magdaleno Y Laura Carolina García Magdaleno Fuerte el aplauso, por favor Con te, con te, conmé Con te, conmé 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 ¡Ah, es sí! ¡E no, 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 no! ¡Me dudo, he visto un dono pío! ¡Con te yo sí viví! ¡Con te, amén! ¡Sue la vida, el marín! ¡E no, no! ¡No, no, no! ¡Es solo mío! ¡Con te yo sí viví! ¡Yo por ti! ¡Olaré! ¡Por cielos y mares! ¡Hasta tu amor! ¡Abriendo los ojos por ti! ¡Olaré! 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 ¡Fuerte el aplauso, claro que sí! Gracias.